...digital y ahora le toca a la, más que todo a la banda marcial del Alfa y Omega que estará haciendo su presentación en la calle Real Centenario. Luis Domínguez, ¿qué tienen preparado para ahora? Mira que gracias a Dios estamos aquí nuevamente en un espectáculo así como es en esta ciudad de Andorrosa de Copán donde estamos listos para representar nuestras mejores canciones y que la gente disfrute. Y sobre todo que bailen, que lo hacen de la mejor manera. Ustedes hablando de eso de baile, pues ustedes siempre le han puesto ese toquecito para hacer estos cierres y poner este ambiente. Así es, usted se ha fijado, nosotros somos de los que no tenemos pena de bailar, de movernos, de disfrutar, de dar vueltas y todo eso lo hacemos con mucho gusto. ¿Cuál es el repertorio que tienen preparado para presentarlo este día? Mira, este día llevamos canciones, salsa, cumbias, punta y bolero, llevamos por este momento. ¿Tenemos alguna punta de esas que revientan polvo para que podamos darla a conocer a través de las cámaras de habla como la televisión digital? Generalmente la punta la vamos a dejar con música folclórica, pero sí, con mucho gusto, no habría ningún inconveniente. ¿Podríamos presentar algo en este momento? Listo, ahorita. Gracias, Luis Domínguez. Vamos a escuchar a la banda marcial del Alfa y Omega, que tienen preparado algo para HCH Televisión Digital. Y así que usted pueda deleitarse, usted que está en su casita a esta hora de la tarde. Bueno, disfrute lo que tiene preparado la banda marcial del Alfa y Omega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!